Hola, buenos días, soy Drake de Buscando Party, estamos en los piezosos de Minecraft capítulo 17, si no me fallan los cálculos, estoy aquí con Avincy, los lechugas HD. Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, todos troncasos. Ya está, ya está, ya está. Ya llego, ya llego. Como veis estoy aquí, estoy aquí jugándome la vida, me estoy internando para la dura tarea que vamos a hacer hoy. Venga, venga. ¿Qué vamos a hacer hoy, chavales? Decidlo, decidlo. Hoy vamos a ir a buscar nieve. Nieve de la buena. De la que está fría. Nieve, nieve. ¿Alguno sabe dónde está el bioma de nieve? ¡Hostia, los cultivos! ¡Hostia, qué haces! ¡Hostia, que me está pegando el de este! ¡Los chupachú! ¡Hostia, quítalo! ¡Quita el agua! ¡Esto es la que forma la agua! ¡Yo, quítalo, los cultivos! ¡Vamos a poner los chupachú, tío! ¡Lleva muy bien bosque de nieve, tío! ¡De nieve, tío! ¡Que no, nieve! ¡Ya! Le he dado un momento la cabeza a mi de aire. Que me han dicho que ahí en el pantano hay una broma que lo pasa. Tienes Wi-Fi en el casco, ¿no? Tengo Wi-Fi. Y Bluetooth, creo, también. Porque esa antena es muy grande. Esa es bien tena, tronco. Al río, Quillo. ¿Sabéis dónde está la nieve? Yo creo que es para allá. ¡Oh! ¿Para allá, seguro? Para allá. Porque para allá hemos ido un montón y no hay. Para allá no hemos ido. Yo me fío de ti, ¿eh, Lesuga? Venga, vámonos para allá. Vamos para allá. ¡Vamos a por nieve! Quillo, ¿a mi enseña termina mis cazas o qué? Eh, no, mira, vamos a enseñar. Pero, pero, tronco. Mira, aquí es donde se graban películas. A ver si me comprendes. Vente para acá. Toma, mira, mira. Películas de estas, mira. Películas de estas. Me da miedo entrar. Mira, mira, películas de estas. Pero te queda ropa todavía. Mira, mira. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ay, aquí estamos. Ha dado... Había un problema. Había un problema. Que vaya puta trampa es en la casa de mi Dios de Camacho. Y esta, y esta. Una trampa. Lesuga, la nieve. Venga, vamos a la nieve. Espérate. Que no puedo más, tronco. Que no puedo más. Que yo, que yo necesito nieve. Ay, que no he caído en el agua. ¿Dónde estáis? Eh, me sigue a... Eh, Lesuga ha adelantado a mí. De ahí, Lesuga está... Ve tú delante, Lesuga. Yo te voy a seguir a ti, torpe episodio. Que tú no he explorado. Sí, este caballo de bonanza. Tú te orienta perfectamente. Me orienta como un... Ya estamos dando huertas a la caza. Sí, ya estamos volviendo a casa, Lesuga. A ver si... Ya estamos volviendo a casa. Bueno, no te cojones, que estoy buscando un sitio donde no hay que mojarse. Venga, y mojarnos. Vamos a mojarnos. Aquí estamos para mojarnos. Cabrón. Mira, mira, al perro le ha gustado. Guau, guau, guau. Está contento, eh. Mira, mira, al perro le está gustando por aquí. Guau, guau, guau. Le va, Lesuga por ahí no me ha quedado. Bueno, el perro es de lechuga. Se llama Dartón. Y le da... Y es... Y es dartónico. Y le da de comer las sobras de la comida del mediodía. No, 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 no. Uy, 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 Lesuga. Tú no estás veniendo. Lesuga, no, no, no. Esto no. Te hagas de tontería que está la vida muy cara, eh. Esto no... Que nosotros vamos por nieve. ¡Nieve! 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 ¿Dónde? ¡Nieve ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Nieve! ¡Sí! ¿Te lo estoy diciendo, cabrón? ¡No, no, no! Mira, Lesuga es que tiene... Mira, mira, aquí... ¡Hostia! Mira, Lesuga como no sabía... ¡Nieve! ¡No, no, no! ¡Ale, hop! ¿Ya como no sabías? Pues nada, me ha pillado nieve a muerte. Si hemos ido por un lado y no había nieve, hemos ido por los cuatro puntos menos para esta. Pues digo, por la nieve tened aquí. ¡Oh, qué pelotazo, ¿no? ¡Qué pelotazo! Hostia, pues yo no he cogido... ¡Ay, dame un poquito de nieve! Toma, tío. Tú eres mi colega. ¡Drey, tío! ¡Drey, hoy, hoy! ¡Drey, no te la tomas todas, maricona! ¡Toma, toma! Con esto podemos hacer unas guerras curiosas, ¿eh? Sí, pero esto nos quitan y... ¡Mierda, que no tengo pala ahora, verá, verá, verá! ¡No, no, no te apace! Veréis, veréis que no tengo pala. Sí, sí, tengo pala, gracias a los dioses. Yo no tengo pala, de verdad. Yo voy detrás, de verdad, ahí pegando... ¡Toma, toma! ¡Toma una pala! ¡Tú pillalo, que yo voy... Lesuga, vente para mí y te doy una pala. ¿Una pala o un palazo? No, no, una pala de verdad, para que coja nieve. Yo creo que te va a dar un palazo. No, no, yo no soy traidor, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Toma, lesuga! El palazo te lo va a llevar... ¡Ah, me ha metido una trampa! ¿Has visto? Sabía yo que había golpe por ahí. Y violencia gratuita. No, no, si estoy de gratuito hay poco. Esto me tiene que pagar ahora. ¡Ahí, mira, mira, mira! ¡El maletín, ¿no? ¡Oye, qué culito, qué culito más gracioso tiene mi... ...mi cerdito! ¡Hostia, he quitado la nieve, pero lo he quitado mal. ¿Cuántas...? Y haciendo bloque, así hacéis más espacio en el inventario. ¡Ahí, mi minuto de pala me ha dado, tío! ¡Está partido ya! ¡Ya, qué trabajador eres! Duran poco, ¿eh? Las palas, de todas formas. ¿Verdad, tampoco? ¡Toma, mira! Hacé una cosa. Yo te hago ajín y tú vas cogiendo las bolas. ¡Venga! ¿Qué, vas a coger las bolas, Lechuga? Yo recodo todo lo que le cuelga, le cojo. Tú vas a coger las bolas, ¿vale? Tú me coges las bolas y todos contentos, Lechuga, ¿vale? Es importante saberlo. Yo me lo voy a apuntar, vamos. Yo estoy aquí cogiendo nieve. ¿Sigue el camino de mi fola? Yo me he quedado ya sin pala, pero vamos, ya tenemos nieve para 10 años. ¡Coño! Y yo me voy a meter la nieve más para allá, porque la nieve de aquí es de mala calidad, ¿sabes? ¿Eh? ¿Eh? Yo tengo tres estas ya de nieve. ¡Ostras! Y a bolas, las bolas de nieve se hacen pupa, ¿eh? ¡Uy, qué de nieve aquí! ¡Qué laute me ha pegado! ¡Toma, toma! ¿Qué, salí del agua de Suga? ¿Seguro? ¡Se está haciendo de no sé! ¡Suga, que va a tener agua! Me refiero de quedarte en el agua. Pero yo, a ver si vamos a coger nieve para nada. No, yo sabría que... Vamos a hacer un ejército de muñecos de nieve. Toda la casa llena de nieve ahí. ¡Hostia! ¡Hostia, guapo! ¡Ay, se me acaba! Se me va a acabar la pala en breve, ¿eh? Pues ya, por mí tiramos ya pa... ...pa caja de agua nida. ¡Uh, anochece! ¡Anochece, Minecraft! ¡Se me acabó la pala! ¡Anochece, Minecraft! ¡Ah, anochece! ¿Piramos pa casa o que...? Sí, vamos... ¡Leshuga, ¿dónde está casa? Venga. ¡Seguirme! ¡Leshuga, que ya te había perdido, ¿eh? ¡Hostia, yo tengo aquí por lo menos 12 stacks de nieve! ¡Vamos pa allá! ¡Arr! ¡Leshuga, porque ha pintado en la acera! No contesta, es un rebelde. ¡Uaay! ¡Mira, hay! ¡Carau! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ahí! ¡Hostia! ¡Está ahí en el fuego! ¡Chó! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Por loco, Luca! ¡Pasáis, tío! ¡Pasáis, eh! ¡Oh! ¡Ese ha sido Dray, eh! ¡Mira! ¡Pero así llega antes! ¡Mira! ¡Por la cara! ¡Son gigantes! ¡Tienen agua! ¡Tienen agua! ¡Tienen agua, nido Dray! ¡Aprovecha las técnicas! Las técnicas, Dray! ¡Dray es un técnico! Mira, mira, va a llegar el primero Dios, no le puede, le das ventajas Mira, ahí está la nave espacial ¿Dónde hay F3? Yo no la veo Eso es K Mira, tenemos aquí un compañero Vamos a matarlo a Bolaso, ve con todo Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él A ver, caballero, ¿usted por qué se pone violento? No, espérate, vamos a hablar con él Tranquilo, a ver, guarda el arco, guarda el arco Guarda el arco Que me voy a poner nervioso Guarda el arco Guarda el arco Que lo guarde, yeh Y es que Poca vergüenza Espérate Vente para caer, que es que he visto Uy, está luke luke No, no, nada Oh, esto No Esto por mí es una salida agónica de alguien Sí De alguien que se que vaya abajo Yo tengo que salir de aquí Alguien salió por ahí Vale, ¿dónde? Eh, mira, aquí Aquí ha ido Qué incomprensible No entiendo yo a estos ardeanos Vamos a ver Usted ¿Pero por qué coño? Espérate, escúchame Ven para acá Tu amigo el otro ha muerto Tú porque disparas Escúchame ¿Por qué me dispara? Si no te suena Podemos hablarlo ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Cada vez más ligero ¿Qué? Espérate Espérate Ah no, que quiere que ayudemos a su amigo que está aquí atrapado Que quiere que lo ayudemos Espérate 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 Ha entrado, ¿no? Claro, es que no me han quedado las cosas muy claras Vamos a ayudarla a salir Espérate Me da pena Estás por ahí Me da pena Eh, zombie Espérate No Zombie que pade, tonto Exito, tío, hay que rescatar a zombie Corre que se muere Corre que se muere Ahora, ahora, ahora Ven zombie, vente Ya está Se merece un aplauso Por favor Está contento, arquero Ya lo ves correcto Toma Te voy a poner una pasarela para que salga del agua Que hace buena gente con él Tal para afuera Hay que retirarse No, a ver, sal Espérate Espérate Dale un empujón Porque no se puede subir con el arco en la mano No Ahora 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 ¿Qué te pasa? Ahora que te pica No reacciona ¿Ahora qué? Mira, viene el colega El colega viene a pedir No, no tronco No tengo un euro No lo tengo, tío No, a ver, ¿qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Mira, encima traen al perro, tío Esto es como... Me estoy mosqueando Me cae la madre que os parió Tiene gente más mala, tío Es que... No puede ser, vamos Es que no puede ser Espérate que nuestra casa está para allá Es que no podemos salir por la noche, Quillo No podemos salir por la noche, en serio No, no Nos pasa después... Esto, claro Y así no nos dan luego entrar a la discoteca Estoy lleno de flechas Pero esto... Escúchame, ¿esto qué es? Después te dice el portero No, con tenis con flechas No se puede entrar, vamos a ver Pero si es que la flecha Me la ha dado tu compañero de afuera Que no... Quillo... Escúchame, ¿para dónde vais? ¿Aquí? ¿Aquí, a casa? Oye, este más peligroso Mira, a ver, usted No, se acerque Usted es malo Ahí... En casa... Uy, esto lo habéis visto Yo lo voy a enseñar Porque no sé si esto lo llegamos a enseñar Se arregló Esta es la atracción de la feria Bueno... Aquí caen los bichos Y... Te dan regalos Esto es como la lotería Pero siempre toca ¿Qué hace que habéis para allá? Hostia, ten cuidado que sube... Ahí viene otro, Quillo Sí, sí, está subiendo un esqueleto Espérate, no, no Espérate, amor Igual quiere subir Para contarnos algo Vamos a intentar hablar con él Espérate, sube Es que no se puede hablar con él No se puede No, pero... No tiene flecha en el hombro el hecho Vamos a subir para arriba ¿A qué vamos a bailar aquí? ¿Un breitan? No cae... No cae nada, eh Podemos poner aquí un... ¿Tenéis calabaza? Hola ¿Hay alguien ahí arriba? Uy, ¿Quién viene para abajo? ¿Quién viene para abajo? Uy, ¿Quién viene? ¿Tenéis calabaza? No Oh... Semillas de calabaza creo que sí hay Y con la magia de los huesos Podemos hacerla crecer Hostia... No, pero ahí hay calabazas plantadas Que me han dado todas las fresas en la oreja Ahí hay calabazas plantadas, no Ahí... Esos son sandías, Drey Ah, no tenemos ni una calabaza Claro, tuve ese día en Parvulito No fuiste al cole No aprendiste las frutas Yo creía que las calabazas salían del supermercado Ah, ahora lo entiendo todo La cajera se las hacen Ahora lo entiendo Yo creía que no veía los frutis Los frutis no los veía, Drey Yo veía los tutti frutis Son calabazas mutantes, Drey Sí, esto no... Esto no nos sirve Y no tenemos ninguna en casa ¡Qué va, tío! ¡Oh! Había dos que han sido Pat Charlie y Jeremy ¿Cómo se llamaban? La... Anselmo y... Aurelio No, Clotilde Clotilde Anselmo y Clotilde Clotilde, por Dios, Clotilde Porque hay huevos... Porque hay huevos... Porque hay un huevo dentro de... Lo de las ovejas ¿Qué ha pasado aquí? Que en este mundo se está volviendo todo loco La oveja Que misterio de la naturaleza... Ha acontecido ¿Qué pasa aquí? A mí, a mí... Mírame... Mira... A mí... Toma... Un flechazo Un flechazo Un flechazo Un flechazo Un flechazo Que yo le has cojón el aire, eh Que yo le has cojón el aire, eh Le chugue Esta no la ha cogido pero porque... No me apuntad tu bien Y no la hubiera cogido ¡Eh! 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 ¡Hostia! Nada, yo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado que me muero! ¡Cuidado que me muero! Que he chido un corazón La tanteca era de mí ¡Hostia! 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 Me dio corazón Me dio corazón Usarme Vamos a... Vamos a cortar la muñeca, ¿no? No tenemos calabaza ¿No tenemos calabaza? No me lo puedo creer No tenemos calabaza, ¿sabes cuándo vamos a hacer muñeco? A ver, ¿hay semillas de calabaza? Esperate No, pero eso tarda en crecer No, pues ahí tenemos polvo de hueso, ¿no? Pero no sale, no sale del tiro Tenemos semillas de calabaza Crece la planta, pero no sale la calabaza Bueno, no pasa nada, podemos hacer la magia del video corte Venga, vamos a conseguir calabaza, ahora volvemos, chavales Hola Aquí hemos hecho un mini cultivo de calabaza Señora calabaza Y nos ha salido una Mientras Abby la recoge así, que a Abby le gusta el campo, el sembrado Voy a plantar Que soy el caballero de la patata La voy a plantar Tengo que hacer honor a mi título Hombre Un poco de algo Voy a llevar la... Llevalo donde tú quieras Toma, Drey, ahí tienes, una calabacilla ¿Y dónde vamos a hacer muñeco? No, no, toma, toma, la calabaza te toca a ti y Abby hace... Ah, va, es verdad, hacer muñeco, es verdad Y le tienes tú que poner nombre Oh Tienes que poner tu nombre Oh, yo tengo el nombre ya, el nombre ya lo tengo Yo te pongo el muñeco y tú le pones la... El toque final Perfect, perfect Oh, qué bonito ha quedado sembrado A ver, habrá salido otra calabaza mientras yo no miraba No Pues nada, vamos, ¿dónde lo ponemos al muñeco? Donde tú quieras, ve, ¿dónde? ¿Dónde lo podemos poner? Hay que hacerle una valla o dentro de casa lo vamos a poner En casa hay que de vuelta, ¿no? Y nos llene todo de nieve ahí Pero... ¿Ah, sí? ¿Eso anda? Sí, se pone a andar, se pone a andar Se pone a andar y nos lo llena todo de nieve Uh, Dre, no sé yo, no sé yo Está guay, tío Está guay, güey No, 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 no Aquí por el calabozo, en plan... Yo qué sé, se distraiga él andando ¿Y si se pelea con aquello? No, son colegas Venga, pues ponlo donde te salga del pellejo Voy a poner en lo de los zombies Para que se ponga nervioso A la mañana siguiente, el invierno, en casa Escúchame, y si lo ponemos aquí Le hacemos una gallita ¿Irá generando zombies continuamente? No No, no No, no, el bicho ese no genera zombies ¿Cómo lo va a llamar, Abby? Charly Charly Bien Charly, el muñeco de nieve Muñeco de nieve Charly Dale caña Venga, así, ¿ya está? Ya está ahí, dale caña A ver, a ver, a ver Espera hasta que yo llegue Espera, 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 Suga Suga, por favor Esto es como un Jurassic Park Cuando nacen ahí los dinosaurios del huevo Otro mundo mirando ¿Dónde están, Suga? ¿Dónde estáis ustedes? En los zombies En la trempa de zombies Voy, voy Coge el carrito de golf Y vente ¡Voy! Y lo voy a hacer con... Con la ropa de invierno La ropa de invierno Que diga en veranito Ay, ay, que se me pega Dale, ahí Yo, en el nombre de Greyskull Hago la vida y la muerte Y a ti hoy te me ha dado la oportunidad de vivir Y sufrir lo mayor posible ¡Oh! ¡Oh, jole! ¡Charlie! ¿Qué pasa? ¡Charlie! 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 Pero yo creo que no sube escalones Sí, sí sube ¡Qué frío, tío! Lo que pasa es que es muy tímido Y le da... Le gusta esta zona Le ha gustado, eh Vigila a los zombies ¡Jajaja! Era el vigilante de zombies ¡Dale aquí con los zombies! ¡Jajaja! ¡Charlie! ¡Dale al botón, Charlie! ¡Dale al botón, Charlie! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Dale al botón, Charlie! ¡Dale al botón, Charlie! ¡Oy! ¡Que la va! ¡Jajaja! Tiene poder psiquico, ¿no? Ahora voy a matar yo a los zombies ¡Charlie! ¡Vigílame a la espalda! Pero... ¡Viglámela bien, eh! No como la otra vez que... ¡Por el poder de la mente! Te ha tirado una poción, ¿no? ¡Sí! ¡Jajaja! Ya es que yo digo... ¡Jajaja! ¡Qué fuerte estoy! Este ha caído ahora, así que... Para matarlo... Usa un pico para matarlo Porque soy hardcore Como nadie ¡No me mires así, Charlie! ¿Qué quiere de comer? ¡Yo te lo voy todo! ¡Te he dado la vida! ¡Y yo te doy de todo! ¡Te doy de todo! ¡Te doy de todo! ¡Qué contento está Charlie ahí, eh! ¡Sí, Charlie! ¡Te doy de todo, Charlie! Tenemos aquí... ¿Cómo están Anselmo y... Clotilde? Siguen separados... Esta gente no... Se llevan bien, eh? Va... ¡Ay, ay, ay! Esta gente no... Esta gente están separados, ¿no? Esta gente no... Ella dice que él no se lava... Y él... Y él que ella no se lava... Están los dos iguales... Pues bueno, chavales... Los machos huelen pesque... Espérate... Espérate... Escúchame... Está enseñándolo... Lo que estoy teniendo... Mira, lo voy a enseñar ahora... Mira lo que está haciendo... Leshuga... ¿Qué pasa? ¡Oh! Leshuga, gravedad... Espérame, dejarme... ¿Lo habías visto? De fuera de Newton... Mirad aquí... Las herramientas de madera... De piedra... Si no... Las de hierro... Las de oro... Las de diamante... Esa espada diamante... No tengo nada... Esa espada diamante... ¿De verdad había quedado yo? Los ojos... Los yunques... Que son distintos, pero... Son iguales, en verdad... Las armaduras... Como la vida... La misma... Y los retos nos crea que estamos pasando... Porque aquí, por ejemplo... Tenemos... Ah, eso, tío... Los de la malla... ¿Veis que lo estamos intentando conseguir? La casa de oro... Y la casa de oro... Que os voy a enseñar el oro... Que es que... Spiker... Es que el oro... Es que tú eres un poco... A mí me comprendes... Nos tenemos que poner... Allá a las pilas... Es que nos hace falta muchísima... Y hace... Y hace bloque... ¡Está huerto loco! ¡Está huerto loco! Cuatro bloques... Con todo el oro que había... Ya tenemos 36... Y con esto no nos llega pa' la casa... Ni de coña, vamos... Ni de coña... ¡Ojo! Mirad que rápido llego... Teletransporte... Ve... Ahora por ejemplo no llego... Es imposible... ¿Dónde deja la nieve? En... En... En barrio... Que tengo que coger un... Tengo que hacer... Un cubo de nieve... Para ponerlo... Y una bola de nieve... Vale... Perfecto... Bueno pues... Vamos a despedir aquí... El... El capítulo... Así que... El siguiente en el canal de Lechuga... Os doy... Os doy un consejo... ¿Eh? ¿Tienes pina? No... Pina no... Y yo no como pescado... ¿Eh? Como que tenes pina... Es que te he pegado el meso de año... El consejo... No bebáis... No bebáis... No bebáis... Mandadnoslo... Mandadnoslo a nosotros... Nos lo mandáis nosotros... Y ya os quitamos nosotros de ese pecado... Y si... Y si hacéis el amor... Hacedlo con condón... Por favor... Que después viene... Después del gusto... Viene el de gusto... Este pecado... Pues bueno chavales... Bueno... Que les ha sido mis... Recomendaciones de esta semana... Se... Solo con lechugas... Solo con lechugas... El número es el... Oh... ¿Cuál? Por lo detrás... Pues yo esto... ¿Tú sabes lo que le pasa a estas cosas? ¿Qué le pasa? Eh... ¡Que arda todo! ¡Que arda todo! ¡Uy! ¡Adiós! Ha quitado... Ha quitado el cuadro... Le he quitado el cuadro... Pues bueno chavales... Hasta la próxima... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!